Feria, feria en San José de Pabas, con regimiento de la cumbre, ven y disfruta del mejor clima, la belleza de la mujer vallecaucana, gran cabalgata, del 2 al 5 de julio, vive esta gran feria, con la presentación de Juan Carlos Hurtado, el andariego, y tocando en vivo, el DJ Animal. Y el domingo, 4 de julio, David Pavón, con todos sus éxitos, invitan Alberto Velarde Tavares, alcalde, unidos por la cumbre.